Sí, sinceramente hoy con una alegría enorme de que los niños hayan vuelto otra vez a su escuela, a la escuela donde ellos pueden estar sociabilizándose, tener valores, ellos podren relacionarse con sus compañeros, que emocionalmente es un aporte que día a día con esto de la pandemia estamos perdiendo con los aislamientos, pero con la alegría enorme de que la escuela sin niños no es lo mismo y bueno, con esa ansiedad y esas ganas de que ellos puedan disfrutar lo más seguro posible y darles la seguridad a las familias que sus hijos están cuidados. Qué importante lo que decís. Karina, cuando uno ya ingresa a la escuela se cumplen los protocolos, ¿cuáles son los mismos para la gente que no sabe? Bueno, cuando los niños ingresan en los horarios que estamos habitualmente, que tenemos por la mañana a las 8 de la mañana y a la tarde, a las 1 de la tarde, ellos llegan, se forman teniendo un distanciamiento social de un metro y medio a dos metros, uno en uno y se van, van a pasar, pasan por un sanitizador que es un totem automático donde ellos ahí se sanitizan sus manos, que también tienen su alfombra de pies para higienizarse los pies y también se les toma la temperatura a todos los alumnos cuando ingresan a la escuela. Luego de ahí, cada uno va a su salón donde ya tienen su banco delimitado con sus provistos del alcohol al 70% para poder satinizar. Cada alumno satiniza su banco. Previamente ya fueron satinizados por los porteros a la mañana, pero también para ellos ir engendrando en ellos el cuidado y que tengan la conciencia de que en cada lugar que voy a tocar voy a satinizarme la importancia de tener el lavado de manos para podernos preservar en la manipulación que es tan importante. Cada niño tiene sobre su banco un alcohol. Sí, cada niño, de los 323 alumnos que tenemos en la escuela, cada uno está provisto, la escuela recibió partidas y se invirtió para que cada uno tenga su kit, digamos, de satinización. Que tienen el alcohol, hay servilletas y también como una gamusa, un tipo de galerina que ellos satinizan y es de uso de cada alumno. Bien. ¿Los horarios en los que ingresan son los mismos que antes y los horarios en los que se egresa también? Sí, lo que es el macro de la distribución de los protocolos que se hicieron a principio de año se sigue respetando. Los horarios son los mismos, ya sea para las entradas, los recreos, un poco para organización, desde la escuela y desde las familias, para no estar cambiando rutinas que por ahí pueden torpecer en el trabajo o en otras actividades que tenga la familia. Las ventanas permanecen abiertas, vimos, lo cual con estas bajas temperaturas no causa muchas sonrisas, pero es lo que se debe aceptar. Obviamente, gracias, tenemos las aulas que tenemos que prever de que tengan la ventilación cruzada, así que se mantienen abiertas. Sí tenemos, apoyamos con los calefactores también, como para que haya un poco de corriente de aire, un poco más calentito, pero bueno, es lo que tenemos que tener por el tema del protocolo. Vemos que hoy vienen poquitos chicos en esta aula en particular que filmamos, ¿mañana llega el resto del curso? No, seguimos con el sistema de burbuja. Esta semana vienen los niños de la burbuja 1, que cada sección está dividida en dos grupos, y los niños que están en la burbuja número 2 tienen trabajo en sus hogares, y la semana que viene, a la inversa. Perfecto. Siempre es una semana cada uno. Una semana cada uno. ¿Esto no demora la enseñanza? Hay cosas que, o sea, parece más lento, pero lo que nosotros estamos viendo, que al ser el grupo reducido, es personalizado. La docente está con su mirada ante ese grupo de 10 alumnos, y cada alumno hasta se anima más a participar, al ser grupos reducidos, como que tienen más confianza. Preguntan, son curiosos. Yo creo que, si bien da la impresión, digamos, de la lentitud, lo que sí nosotros vemos que es mucho más eficaz en este sentido. Muy bien.